Es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. No es sólo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 933. La pregunta que se autoplantea el portal Plan B tiene relación al dilema que tienen los candidatos anticorreístas a hablar mal del correísmo, hablar mal. ¿Por qué el anticorreísmo es, en este momento, el dilema de los candidatos? También es una muy buena pregunta. El señor Lazo, por ejemplo, escogió como binomio a un político de línea dura contra el gobierno. Andrés Páez, ¿me estoy refiriendo a él? ¿O está refiriéndose Plan B a él? Yo estoy leyendo un trabajo de Plan B y dicen, doctor Lucero, dicen que Cintia Viteri se ha desmarcado de un excorreísta bastante polémico como el economista Ramiro González. Esto es otro ejemplo. Al mismo tiempo, la campaña de Paco Moncayo se abstiene de atacar al gobierno. Ahí está su candidato también indiciado como que no es bueno para mantenerse en el por lo menos en el escenario popular irse y convertirse en anticorreísta a muerte. Entonces creen que la estrategia adecuada es una postura intermedia pero nunca una postura impopular. ¿Qué dice usted, doctor Lucero, respecto de este primer tema que me permito transferirles como digamos apreciaciones que tienen los portales que hacen periodismo digital y de investigación en los últimos meses en nuestro país? Doctor, buenos días. Buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Un saludo para Juan Cubi, para Gonzalo Ortiz, que se encuentran en este panel. Y quisiera solicitar la venia de ustedes para expresar en primer lugar mi solidaridad absoluta con los señores Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio, también con el doctor del Pozo por estar en este momento perseguidos una vez más por la justicia correísta. Así la ha calificado ya la ciudadanía a esta justicia que salvo contados excepciones de jueces se ha convertido en el brazo ejecutor de la persecución del gobierno especialmente el presidente Correa contra determinados ciudadanos. Resulta paradójico que quienes denunciaron hace ya ocho o nueve meses los atracos que se venían perpetrando en la refinería de Esmeraldas ahora estén con orden de prisión y que aquellos que perpetraron la apropiación dolosa de los recursos del pueblo ecuatoriano estén gozando de buena salud en las playas o en las ciudades del exterior en una que se llama fuga pero que en concepto de una gran cantidad de ecuatorianos era una operación concertada para que primero salgan del país para luego decir que recién están empezando las investigaciones y hacer los que están pretendiendo lavarse la cara. Por eso mi solidaridad repito contra Cleber en favor de Cleber Jiménez Fernando Villavicencio y el doctor del Pozo vicealcalde de Quito Este tema de de Fernando este tema de Fernando Villavicencio de Cleber Jiménez y en menor dimensión del vicealcalde de Quito pero no no por eso nada importante no no quiero decir eso pero doctor ex vicepresidente de la república y alianza país Lenin Moreno está tratando ya de confluir a una confluir a un a una polémica primer lugar antes que el triunfo de él consideran importantísimo defenderse de posibles inculpaciones directas y de alguna acción de carácter institucional que pueda permitir por lo menos dar paso a una investigación sobre estos episodios de corrupción usted 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 que opina sobre la necesidad que sentirá al parecer Lenin Moreno de de separarse o como dicen incluso separarse de de señor presidente o como dicen incluso de pedir que le quitan este compañero de papeleta que es el señor vicepresidente Glass a usted que le parece todo esto mire yo quiero ya referirme al tema que usted inicialmente nos planteó es explicable que los candidatos de la oposición tengan que referirse necesariamente a este gobierno algunos en términos duros otros menos duros y otros quizá un tanto blandos si la expresión es adecuada el blando es de su candidato no no yo no estoy calificando cual no yo estoy diciendo simplemente yo le pregunto en cambio el blando es de su candidato moncayo no 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 estoy preso asignando ninguna de ninguno de ellos sino que tienen matices pues en los candidatos de la oposición entonces es evidente que en el país en el fondo hay hemos llegado lamentablemente a una polarización general polarización que se expresa por una parte en el correísmo y por otra en el anticorreísmo eso es el gran marco político electoral que se ha presentado después de 10 años de correísmo porque aquí no ha habido ni alianza país ni esas cosas que inventan para hacernos creer que son un movimiento ideológico es una mezcolanza indescifrable lo que pasa allá dirigida por un caudillo y ahora por un por un un personaje absolutamente autoritario que se llama Rafael Correa la voluntad de él se hace en todas partes entonces hay una polarización entre el correísmo y el anticorreísmo los candidatos de la oposición entonces tienen necesariamente que referirse a los principales objetivos de su gobierno en el caso de triunfar y lógicamente tienen que tocar el tema del cambio el cambio total del modelo económico el cambio total del modelo del modelo político porque no puede el pueblo ecuatoriano seguir soportando un régimen autoritario un régimen arbitrario una dictadura con ropaje aparentemente constitucional no puede el pueblo ecuatoriano seguir soportando el imperio de un autoritarismo que ha arrasado con las libertades en el Ecuador aquí no hay libertad en el Ecuador hay libertad solamente para los que aplauden al gobierno y no hay libertad para el resto de ecuatrianos y ni siquiera para los militantes de la isla la hay cuando cometen el más pequeño desliz ya son calificados de desleales y de traidores y los expulsan pues enseguida del paraíso ya hemos visto ya sin número de género entonces en esas circunstancias el señor Lenín Moreno no atina por donde sacar la cabeza lo expresé aquí en esta misma emisora hace aproximadamente un par de meses que en mi concepto para él para Lenín Moreno es la campaña se le vuelve más cuesta arriba que para los otros candidatos porque primero ya le trazaron la cancha quien le trazó la cancha el presidente Correa lo presentaba como candidato del gobierno en forma totalmente antiética quien nos invita después a hacer un pacto ético sin autoridad moral por supuesto entonces y ahí les dijo y cuidado con separarse de mi línea de los errores del gobierno porque ese rato pues serán descalificados así dijo de tal manera que asumir unas candidaturas en esas condiciones es francamente humillarse a las imposiciones del jefe del gobierno esto puede terminar en un enfrentamiento entre el correísmo y el morenismo pero claro Juanito Juanito Cubi gracias Gonzalo un saludo al doctor Gonzalo al doctor Lucero a ver nosotros como Montecristi Vive que hemos estado promoviendo este acuerdo nacional por el cambio planteamos desde un inicio que no es necesariamente ser anticorreísta lo que hay que hacer es desmontar el correísmo como un aparataje perverso que prácticamente ha neutralizado la autonomía de las instituciones y la capacidad de que el proceso político se dé por la vía del diálogo de la discrepancia de los acuerdos y se ha convertido en una especie como de engranaje manejado por un caudillo que así deshace de acuerdo a sus necesidades y conveniencia entonces desmontar el correísmo implica no solamente derrotar Alianza País en las próximas elecciones sino la institucionalidad que ha generado porque tenemos todo un aparataje que va a quedar como una especie de cuña para cualquier gobierno que venga no solo los cuatro años del que sea y no solamente los cuatro años puede incluso irse perpetuando eso es clave porque de otra manera es imposible recuperar la democracia y el tejido social es decir la posibilidad de que una sociedad sea la que de alguna manera va definiendo su futuro aquí tenemos un caudillo con un partido totalmente subordinado un movimiento instituciones subordinadas que es la que es quien está marcando el derrotero de este país y este objetivo no ameritaba la concurrencia de todos los candidatos de oposición a comprometerse con este cometido no me parece porque hay demasiadas diferencias ideológicas eso es obvio y a mí me parece positivo que en función de este debate nacional que se va a dar alrededor de las elecciones aparezcan corrientes claramente definidas más bien yo veo positivo de momento tenemos las corrientes de la derecha representadas por Cintia Viteri y Lazo tenemos el populismo de Correa y tenemos una expresión del centro hacia la izquierda que es el acuerdo nacional por el cambio que son en este momento las grandes corrientes en disputa en las próximas elecciones es ventajoso porque ya de alguna manera se va a superar la atomización partidista y vamos a concentrarnos en una serie de propuestas en ese sentido el acuerdo nacional por el cambio no está planteando únicamente oponerse al gobierno no está planteando un programa casualmente el día de ayer hubo una reunión del buro político donde uno de los puntos centrales fue terminar de afinar lo que es un programa que se lo ha hecho ya público a la ciudadanía y que se lo tiene que seguir discutiendo hasta el último momento de manera que existan referentes conceptuales teóricos políticos ideológicos sobre lo que eventualmente sería un gobierno del acuerdo nacional por el cambio en eso nosotros hemos sido muy propositivos no estamos únicamente centrados en cuestionar aquellos elementos que son muy peligrosos desde el correísmo el autoritarismo la violación de la constitución la ruptura del tejido social atentar permanentemente contra las organizaciones populares perseguir no, no solamente es eso estamos planteando realmente una opción para salir de este entramado autoritario que es el correísmo y también para superar la crisis en eso somos absolutamente claros Master Cubi tenga la bondad que binomio no cree usted que está en mejores condiciones de alzarse con la victoria en segunda vuelta sin apelar a las encuestas que ya casi se vuelven mala palabra porque hay encuestas de todo me voy a remitir a la última que han hecho pública el día de hoy ahí es una lectura muy simple Lenín Moreno dicen que tiene 33 por lo tanto ha bajado 20 puntos porque según se decía estaba sobre los 50 es el candidato que más ha bajado Guillermo Lazo que estaba entre 20 y 22 según todas las encuestas está en 14 Cinta Viteri estaba en 16 ha bajado 2 puntos el único que ha subido es el general Moncayo que estaba en 4 y ahora está en 14 solamente acogiéndonos a estas últimas encuestas nosotros tenemos una información ¿se frenó Moncayo? no está subiendo yo lo único que digo es que existe otra información pero luego no esa es una fotografía del momento nosotros tenemos información de que es el único candidato que no solo ha crecido y está creciendo sino el que mayores perspectivas tiene de ampliar esa tendencia al crecimiento mientras que lo más grave Gonzalo es es lo de Lenín Moreno eso es lo más peligroso porque que haya bajado tanto que se haya estancado por ahora es posible que este proceso de desgaste continúe sobre todo si se acentúa no solamente la contradicción interna el día ya vi que lo ha salido a cuestionar el ministro de educación a propósito de una declaración en días pasados lo cuestionaron por otra declaración eso va a ser una constante porque Lenín Moreno está este momento entre la espada y la pared pues no está entre la necesidad de presentarse como una renovación incluso dentro del correísmo y con la imposibilidad de marcar una distancia necesaria con casos que son impresentables corrupción por ejemplo ¿qué va a hacer frente a la corrupción? persecución política atentados contra las libertades esos son elementos que a la ciudadanía le preocupan y entonces ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a mover él? porque lo que nos hemos dado cuenta es que si él se sale un milímetro de la línea le caen los propios de Lanza País como estamos viendo y si es que se va hacia el otro lado el electorado lo va a condenar porque la gente quiere un cambio ahí están los elementos de análisis para el señor doctor Gonzalo Ortiz Gonzalo bienvenido muchas gracias gracias tocayo saludos a la audiencia una cosa que tenemos que tener en cuenta es que todas estas cifras que se está dando no tiene en cuenta el 50% de la población que todavía no ha decidido su voto por eso es que yo califico a una situación extremadamente volátil en este momento no podemos predecir quienes van a la segunda vuelta Moreno sigue bajando y puede ser que no llegue a la segunda vuelta puede ser está dentro de las posibilidades porque si hay un 52% de la gente que aún no ha decidido su voto cualquier cosa puede pasar de manera que la estrategia que siga cada uno de los candidatos va a ser clave y creo que lo fundamental no va a ser si el correísmo o el anticorreísmo como planteaba Gonzalo a partir de esa nota de plan B sino la propuesta de futuro y en eso es lo que está se debe insistir y y hay una cosa que también es importante porque las encuestas mostraban en octubre el desconocimiento que todavía un gran segmento de nuestra población tiene de quienes son candidatos hay todavía gente que no sabe quienes son los candidatos entonces lo primero que tendrán que hacer esta candidatura es hacerse conocer hacer saber que son candidatos y luego el otro factor que no estamos tomando en cuenta es el rechazo que tienen algunos candidatos en esto por ejemplo es clarísimo y se lo ha demostrado en seis votaciones que el candidato Álvaro Novoa tiene un altísimo rechazo en la sierra cercano al 50% de gente que dice ¿por qué candidato usted nunca votaría? y cerca del 50% dice por Álvaro Novoa nunca votaría en la costa es un poco menos pero también es muy alto y luego viene Lenín Moreno entre los de rechazo ahí sí es un estudio que no lo he revisado y después viene Cintia Viteri y después bueno antes perdón Guillermo Lazo y después Cintia Viteri de los candidatos importantes el que menos rechazo tiene es Paco Moncayo eso es una fortaleza de la candidatura de Paco Moncayo porque no tiene barreras no tiene resistencias en la gente cuando se pregunta pero contamos que la mayoría de este 50 y pico por ciento 51 o 52 por ciento de indecisos de indecisos son jóvenes claro claro la mayoría la mayoría de los indecisos son jóvenes también hay una mayoría de mujeres y también una mayoría de los estratos medios y bajos es allí donde incluso se concentra más el desconocimiento porque nosotros oímos la radio oímos esta radio que tiene tanta audiencia y otras y nos metemos en los portales en internet y leemos el periódico pero somos una pequeña reconozcamos somos una pequeña minoría la gran mayoría de las personas no leen nunca un periódico de vez en cuando irá a la radio por casualidad si es que el chofer del bus le ponen alguna radio que no sea musical y en la televisión es una población desinformada es la mayoría de nuestra población está desinformada entonces por eso y ahí que influye en la categorización de su decisión de votante bueno allí poco a poco irá reduciéndose el número de indecisos esto es noticia que todos los medios sacan alto número de indecisos pero si hasta en los Estados Unidos este momento que falta una semana para la votación todavía hay indecisos no se diga entre nosotros habrá irá bajando el número de indecisos y ahí dependerá justamente de la labor que ya tiene que ir más allá de los medios por ejemplo para llegar a los jóvenes a través de las redes sociales que es tal vez de la única forma en que se informan quien tenga una mejor estrategia en redes sociales tendrá mucho mayor ventaja para conseguir el voto de los jóvenes porque no hay duda alguna de que en el Ecuador se utiliza muchísimo las redes sociales son de las cifras más altas en proporción a la población de que los que usan Facebook y Twitter en comparación de otros países de América Latina inclusive en el Ecuador se utiliza con mayor frecuencia entonces ese es un mecanismo absolutamente decisorio en las nuevas elecciones y al fin como llegas a esa masa por ejemplo del suburbio guayaquileño que lo que ven es la escuela del milenio que le pusieron o el hospital que le pusieron y por eso dice que son correístas entonces hay que hacerles reflexionar cuáles son las otras cosas sobre la que probablemente no se han puesto a pensar nunca ni les importa como por ejemplo la abolición de las libertades que hemos tenido el autoritarismo que hemos tenido la persecución a la prensa libre que hemos tenido que para muchas personas pues no es un factor importante para tomar la decisión de su voto esto último preocupante no en todo caso el anticorreísmo doctor Wilfrido Lucero el anticorreísmo no necesariamente tiene la posibilidad de hacer gobierno porque entre los dos entre el correísmo y el anticorreísmo puede salir y esa ha de ser la intencionalidad de Lenín el morenismo airoso y levantarse la copa de la victoria o usted cree que va a haber en la decisión en el pensamiento en la propia autodiscusión que se va a plantear cada joven o cada persona adulta cada mujer o cada hombre ecuatoriano se van a plantear la necesidad de un recambio rotundo y entonces ahí ya no cuenta ni con el morenismo ni con el correísmo pero también puede no contar con el asismo con otras candidaturas allí el general Moncayo tiene la posibilidad de levantar la copa de la victoria mire vuelvo a insistir yo si estoy convencido de que el anticorreísmo es muy fuerte lo que pasa es que por muchas razones no se expresa públicamente todavía hay un anticorreísmo avergonzante o temeroso si por una parte y por otro uno de temor porque saben que los persiguen estamos viendo lo que está ocurriendo con quienes hacen oposición al gobierno en este momento la justicia penal va en contra de ellos inmediatamente pero cuando se trata de los funcionarios del correísmo que se han corrompido o los han corrompido allí pues eso la función judicial no funciona no funciona el fiscal general no pues que va a funcionar acá si una justicia diligente por tratarse de opositores al gobierno entonces la gente si usted conversa con su número de gente pues dice si yo soy simpatizante de tal candidato o de tal candidata pero al último pese a mi simpatía preferido o a mi preferencia por ese candidato al último votaré por aquel candidato de la oposición que esté en mejores condiciones de derrotar este modelo correísta es el margen de peso específico que va a tener el voto anticorrupción por ejemplo cuando la gente le escucha a Fernando Villavicencio decir esto lo que denuncia Focus no es con base Gonzalo y eso queremos claro a los papeles de Panamá lo que hizo Focus es una investigación completamente aparte de un bufete de abogados completamente distinto en Panamá que fue el que constituyó cinco compañías del señor Alex Bravo Panchano donde participan la mayor parte de su familia entre esas empresas está Capaya está Gibra están tres empresas más y cinco empresas en el Ecuador donde participan los familiares del exgerente de Petroecuador Alex Bravo Panchano una de las denuncias presentadas en el 2015 en Focus alerta que uno de estos contratos con la empresa Oil Services and Solutions es un contrato con sendas irregularidades primero porque esta empresa que no había clavado un clavo en la pared en pocas semanas compran las acciones del 100% los señores Vaquerizo Escobar y adquieren y se alzan con un contrato de casi 14 millones de dólares ¿entiende o no entiende la población este tema? este es el principal episodio de las ratillas que están comprobadas la población la población entiende la población especialmente de media baja y de sectores populares ¿entiende todo esto? La población seguramente no entenderá los detalles y las explicaciones que alrededor de la corrupción se dan pero si entiende de que se le han robado la plata eso si entiende que se han llevado la plata del pueblo ecuatoriano que no les pertenece sino la ciudadanía y que con ese dinero se pudo hacer mucha atención ¿entiende las cuantías que se le han robado? claro, claro entiende las cuantías basta que digan bueno millones de millones y resulta que en mi casa no hay trabajo que no tenemos lo suficiente para poder alimentarnos para poder curarnos entiende que el seguro social está funcionando mal que va quizá también a la quiebra con todos los ataques que le hacen de dentro y desde afuera cuando le quitan el 40% de los aportes a las pensiones del seguro social la gente pues sufre y la gente se preocupa sobre eso por eso yo sostengo que al final habrá una definición sobre los candidatos de la oposición que merezcan el respaldo de la ciudadanía ya vivimos este fenómeno político o nos hemos olvidado lo que pasó con las alcaldías de las principales ciudades del Ecuador en las anteriores elecciones lo que pasó aquí en Quito mismo triunfó el alcalde actual el alcalde Rodas tiene muchos méritos desde luego había gente que lo respaldaba por sus méritos pero había muchísima gente quizá la mitad de la gente que votó por el alcalde Rodas que lo hacía para derrotar a Correa para derrotar al correísmo en definitiva y su modelo de gestión recuerde que esa magnífica caricatura que sacó el diario La Hora unas semanas o unos días antes de las elecciones en las que ponía a Correa como candidato a las alcaldías en todas las capitales de las provincias del país todas las ciudades donde se iban a elegir a los principales alcaldes y entonces claro se expresaron en esas ciudades ya fuertemente en contra del gobierno en contra de Correa y basado ya en eso ahora no va no va a cambiar la ciudadanía lo que está esperando es pues una definición porque todavía no no hay binomios completos una consolidación de las candidaturas y a ver cómo avanzan en las candidaturas de la oposición el señor Moreno pues no tiene que nada que de ofrecerle y de decirle a este país a menos que diga que él también se pasa al lado anticorriente y que va a cambiar los modelos político y económico porque de eso efectivamente se trata yo coincido con Juan Cubin que no se trata solamente de un eslogan de derrotar al correísmo se trata de desmontar todo este este modelo económico y este modelo político que ha agobiado se trata de de dar una imagen correcta del país renovando este servicio exterior que es lamentable en la forma como se ha se ha manejado entonces todo eso si entiende la gente la gente entiende que no tiene trabajo la gente entiende que los productos están más caros la gente entiende que no ha habido un respaldo para el cambio de la matriz pero también hace Juan un inventario la gente humilde hace un inventario Correa me dio esto Correa me dio esto otro Correa me ha garantizado esto y además la obra que vemos y la vivienda y cuento con contamos con una ayuda impresionante del bono etcétera etcétera hay un voto cautivo es inevitable un voto cautivo pero yo no creo que alcance ni para ganar en primera vuelta y probablemente no alcance tampoco para una segunda vuelta hay un voto cautivo de la gente que recibió estos bonos pero a ver el gobierno se vio forzado a cometer un error que es gravísimo haber admitido el caso de pareja llanozeli así le digan a la gente es un millón para la gente lo que queda es la imagen de que hay un funcionario que le digan a un pobre con casita en el guasmo que se les llevaron un millón de dólares para él es una cifra inimaginable entonces ese error obviamente se está expandiendo está creciendo como bola de nieve porque a renglón seguido van apareciendo los siguientes implicados los siguientes millones y probablemente estemos probablemente estemos ante el atraco más grande a los fondos públicos en la historia de este país del caso de la refinería es muy probable que cuando se destape totalmente esa situación aparezca que lo que se perdió es mucho más hasta febrero puede eso aparecer claro en su totalidad el tema es que igual la gente esa vieja consigna esa vieja perversa de todas maneras de que no importa que robe pero que haga obra eso también tiene un límite como la sensibilización porque a veces van a explotar desde Alianza País la sensiblería de Lenín Moreno por su condición digamos de física pero la gente llega un rato en que dice está bien pero mi bolsillo la olla la comida de los niños ese es un problema permanente y diario que lo vive la gente tres veces al día que lo vive siete días a la semana ¿cómo van a responder a eso? y también parece que ese es el gran flanco débil de la candidatura de Alianza País lo final y que pensará en este feriado la mayor parte de la población Gonzalo Ortiz en cadena democracia lo final bueno yo digo que de todos estos peros que podemos ponerle a Correa y de todo lo que piensa la población el argumento clave va a ser el desempleo a todos nos preocupa la corrupción y también a la gente del pueblo por supuesto nadie quiere que le roben a la plata del Ecuador a todos nos preocupa el autoritarismo a todos nos preocupa el burocratismo tremendo de este gobierno el despilfarro infame que ha habido las vergüenzas internacionales que nos han hecho pasar pero de todos estos argumentos el clave el que va a llegar a la población es el desempleo y el desempleo por más que se ha conseguido plata y se siga votando plata a la economía para tratar de medio hacer pensar que no hay una crisis el desempleo está golpeando tremendamente a la población hay hay cifras de centenares de miles de personas que están desempleadas por más que se inventen estos términos de empleo inadecuado de empleo no pleno de no sé qué pero en el desempleo y en su empleo es el mayor argumento en contra de Correa este desastre al que ha conducido a la economía nacional y eso es lo que va a pesar en los próximos meses en la decisión del mundo ustedes han sido muy generosos con estas estos minutos o casi horas que han tenido que estar en nuestras instalaciones para honor nuestro muchísimas gracias Wilfrido muchas gracias a Juan muchas gracias a Tocayo señoras y señores largo feriado cuídense mucho por favor y nos veremos Dios mediante próximos días más de 200 mil gracias y